Milley y su equipo están cometiendo el error de masa, están pateando para adelante diciendo no, yo quiero ver cuándo puedo sacar el cepo. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Yo espero que se empiece a trabajar fuertemente en el programa entre este mes y el mes que viene. Ah, ¿y qué quiere decir esto? Que se empiece a trabajar entre septiembre y octubre y digamos, primero con vistas a que a un acuerdo, ¿cuándo y qué tipo de acuerdo? Bueno, yo creo, creo que en este momento sería un stand-by de a lo mejor dos años, no un acuerdo extendido. Podría ser un acuerdo extendido, me llamaría mucho la atención. Y sería en seguimiento a lo que se ha hecho hasta ahora y por una cantidad muy inferior a la que quiere el ministro de Hacienda y la que quiere Milley. O sea, 15.000, 20.000 millones, como dicen ellos, es no aceptable, no por el staff, sino por la cooperativa de crédito. O sea, los Estados Unidos con Trump, sin Trump, va a decir lo mismo, los europeos, los japoneses, los chinos y algunos otros van a decir, ¿por qué tenemos que andar prestándole si ya le hemos prestado tanto? Yo diría, y vamos a ver, vamos a hablarlo, por supuesto, en algunos meses, si ustedes me tienen la paciencia. Yo diría que sería entre 5 y 7 mil millones de dólares. No es lo que quiere el gobierno para salir del cepo, pero ciertamente va a ayudar. Ajá. Y esos 5, dale, por favor. Te quiero preguntar, digamos, si yo soy el que tiene que negociar, el del lado argentino, ¿qué me cambia, ya sabiendo que es una institución el fondo, ¿qué me cambia que esté Cubedu o esté Valdés o esté el que sea, digamos? ¿En qué? ¿Cero? ¿Cero? Yo, o sea, puede haber, Cubedo quizás sea, o sea, es más amable, quizás conozca más a los argentinos, dado que tiene una señora, la señora es argentina, él ha trabajado mucho con la argentina, entonces eso puede ser, entonces eso siempre ayuda, o sea, tener capacidad negociadora, que no sé, Valdés yo lo respeto muchísimo, no sé su capacidad negociadora, pero Cubedu la tiene, eso va a ayudar. Pero en la sustancia, lo que el fondo va a pedir, que no sé, puedo mirar por la ventana a ver a 50 cuadras, como digo, qué es lo que están diciendo en el fondo, van a decir, mantengan, lo felicito en la parte fiscal, lo mantienen más o menos, o sea, si tienen un pequeño déficit, el fondo no se va a horrorizar, mantengan la disciplina monetaria, y ahora empiecen, digamos, mejoren la calidad fiscal, o sea, mejoren que no pegue solamente a la gente más vulnerable, por supuesto está todo el tema de las jubilaciones, los vetos, las universidades, no creo que se metan demasiado en eso, y hablemos, no, del tipo de cambio hoy, el fondo va a tener mucho cuidado a no forzar una devaluación, dado que, aunque el tipo de cambio se apreció, yo creo que el fondo va a decir, saquen el cepo y denos una idea clara de cómo van a ir, y eso es la forma que yo creo que va a funcionar. Ahora, estoy imaginándolo, no sé, perdón, perdón por interrumpir. No, 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 al contrario, pero vos decís, el fondo no va a forzar una devaluación, pero les va a pedir que levanten el cepo, ¿y cómo se entiende? No, 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 no he sido claro, no va a decirle, hoy devalúen y hoy saquen el cepo. Van a decir, el tipo de cambio no está bien, es verdad que sacando retenciones, mejorando la eficiencia de la economía, la economía puede hacerse más eficiente, hay que estudiarlo. El fondo va a decir, miren, quizá le va a decir, quizá tengan que acelerar en el corto plazo la devaluación mensual. Eso podría ser, dado que la inflación, independientemente de la devaluación, está en 4% y el fondo va a decir, están perdiendo 2% por mes, hagan algo para corregirlo. Y digan qué plan tienen respecto del cepo. No sé cuán público, cómo lo van a hacer, esa parte es muy delicada. Y el dólar blend también, ellos van a, seguramente, a pedir que, te pregunto, ¿no? Sí. Sacarlo. Ajá, yo creo que sí. Ah. El fondo quiere un tipo de cambio, Milley también. Estoy seguro que no quieren otra cosa. Lo que pasa es que Milley y su equipo están cometiendo el error de masa, están pateando para adelante, diciendo, no, yo quiero ver cuándo puedo sacar el cepo. Masa decía, no, por ahora no voy a hacer nada porque estamos complicados. Pero, y eso es un error, pero digamos que creo que hay lugar y que hay más cosas en las que están de acuerdo que en las que están en desacuerdo. Ah, ok. Este, a ver, entonces, una posibilidad es, se sientan entre este mes y octubre a negociar un acuerdo por dos años. Sí. En ese acuerdo por dos años sería de entre 5.000 a 7.000 millones de dólares. Ajá. A cambio, el fondo no te va a pedir que levantes el cepo, sino que le digas, a ver, qué idea tenés de cuándo podrían levantarse esas restricciones. O que lo saquen durante el programa, perdón. O que durante estos dos años, o sea, no es cuestión de patearlo hasta después de las elecciones o cosas por el estilo. En el mientras tanto, sacar el dólar lent, o sea, permitir que ese 20% que hoy no entran al Banco Central, sí entran a la reserva del Banco Central y que aceleren el dólar, el crawling peg del 2%, probablemente al 4%, que es... Yo diría, al 3% o al 4%, podrían decir a lo mejor que hagan un salto, pero no de 30%. Eso podría decir. Pero no me atrevo a decirlo porque los economistas, creo que ya les he dicho, dos economistas tienen tres ideas acerca del tipo de cambio. Claro. En eso nunca nos ponemos de acuerdo. Sí, sí. Esos 5.000 a 7.000 millones de dólares que podría poner el fondo a cambio de esto que Argentina cambiaría desde la actual dinámica, ¿serían fondos adicionales a los que van venciendo o son los que encajan en los vencimientos, digamos, de los próximos meses? Hay unos pocos vencimientos ahora que se cubren con el dinero que queda dentro de... o prácticamente que queda dentro del programa actual. Esto sería dinero fresco. La próxima vuelta de pagos, no de intereses, los pagos de intereses, eso se va a hacer. Pero los próximos pagos que hay que hacerle al fondo después de lo que hay que pagar ahora ocurriría a fines del 20-25. ¿Ahí recién empecé? Sí. No, en los últimos, el último acuerdo que hizo el fondo con Egipto, con Etiopía, digamos, trascendió que, bueno, ahí también había regulaciones cambiadas y el fondo fue inflexible. Fue ahí y dijo, levanten la regulación, el cepo en esos países y, obviamente, obligó también a una corrección del tipo de cambio. ¿Por qué pensás que acá sería distinto con la Argentina? Yo creo que sería distinto porque el ajuste fiscal, que en última instancia para los economistas es el punto central para estabilizar, es donde mi ley y el gobierno argentino han tenido gran éxito. Entonces le puedes decir, bueno, no es buena idea, pero podemos seguir un poquito hacia adelante con esto. Dado que ustedes han hecho tanto en la parte fiscal. Ah, sería como, digamos, una suerte de premio o un guiño, mejor dicho. Sería un guiño y decirle, miren, no pueden seguir así. O sea, ahí un poco estoy hablando yo, no lo que está diciendo el fondo. Pero ya la parte central del desajuste, que es la emisión monetaria por el área pública, ustedes la han controlado. Y en ese sentido creemos que podemos darle un poco de respiro. Hasta ahora, ahora te voy a dar de vuelta Martín, hasta ahora una de las especulaciones, porque acá mientras el fondo, digamos, está callado y el gobierno está con su propia historia, digamos, esta dinámica, este proceso que estamos viendo en materia cambiaria, económica, fiscal, el análisis era, y no van a llegar a ningún acuerdo porque en el medio están las elecciones en Estados Unidos, mientras no haya una definición ahí, nadie va a querer tocar nada. Para que haya definiciones tienen que esperar. Primero a noviembre y segundo a enero hasta que asuma el nuevo presidente o presidenta. ¿Vos no crees que se va a seguir esa lógica? ¿Vos crees que va a haber novedades antes? Yo creo que sí. O sea, aparte del presunto amor entre Milley y Trump, yo creo que es más de palabra y nada más. El fondo sigue operando. Los Estados Unidos son una parte relativamente poco importante. Biden y Harris son internacionalistas y van a apoyar las labores del fondo, como lo han hecho con este, digamos, con el gobierno anterior y con este gobierno, en que trabajen con el fondo. Y en ese sentido yo creo que no hace mayor diferencia. Sí, sí, sí. Yo creo que quizá esto muestre algo mi sesgo anti-Trump, aunque no es que pienso que Harris tenga un gran programa económico, pero yo creo que realmente él no va a tener un rol tan importante en todo esto. Ah, mirá vos. Y está bien. Y si lo tendrían, digamos, el voto de Europa, de China. Sí, exactamente, exactamente. Porque los Estados Unidos, perdón, los Estados Unidos tienen 16% de los votos. Sí. China y Japón cada uno tiene 6. Los europeos en conjunto tienen como 15, algo así. O sea, dominan ellos de alguna manera. Claro, claro, entendido perfectamente. Martín. Sí, Claudio, ¿vos crees que es posible que se dé la situación de que haya new money y al mismo tiempo siga habiendo CEPO? Especialmente CEPO, digamos. Tiene que haber un plan. O sea, si yo estuviera negociando, pero yo soy un viejo, ¿verdad? Yo diría, no, yo creo que tienen que sacar el CEPO. O sáquenlo en los próximos seis meses. Yo creo que en eso el fondo está siendo más permisivo, si lo puedo decir, Martín. Claro. ¿Y para vos sería un buen plan sacar el CEPO? Yo soy... Digo, el contexto, viste que acá está no solamente la voz del gobierno, algunos economistas que están cercanos al gobierno, el más reconocido es Ariasu, dicen, no, no, si sacás el CEPO se termina mi ley, más o menos. Y después están aquellos economistas que entienden más las condiciones que tiene el gobierno, sobre todo políticas y sociales, pero le están diciendo, no, no, levantá el CEPO porque esto así no va. No hay dólares. Yo con Ricardo Garriazo somos amigos hace, yo diría, 60 años. O sea, estudiábamos, hubo un periodo de estudiar juntos en Mendoza. No importa. Ariasu es brillante y estoy 94% siempre de acuerdo con él. Y él y yo siempre decimos, lo que nunca nos ponemos de acuerdo es en el tipo de cambio. Ah, mirá, bueno. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, todo lo demás, Ricardo es brillante, los otros economistas que están diciendo que hay que sacar el CEPO, con los que también, con Caballo y gente así, también yo creo que ellos tienen razón. Pero evidentemente es una de esas áreas donde hay pros y contras. O sea, y Ricardo Garriazo, yo no puedo hablar por él, pero él quiere sacar el CEPO. O sea, no es que no quiera. Claro. No, no, él dice, él dice, yo no es que estoy a favor del CEPO, simplemente es, bueno, a ver el timing, digamos, qué privilegiado, no, 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 está claro. Es siempre lo claro. Como dicen los italianos, piano, piano se va lontano. O sea, despacito, despacito llegamos lejos. Claro, claro. No se llega más, pero es... Perdón, perdón mi sentido del humor. No, no, está bien. Estoy haciendo perder la paciencia, me parece. No, 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 no. Hay que aprovechar que no está Montenegro y le metemos humor todo el tiempo acá. Después me va a pegar Montenegro. No, no, no. No, sí, la verdad que vos sabés que es la presión que te tengo y siempre, aparte como tengo la mejor onda, pero él prefiere ser más serio de lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos siendo muy serios, no. Pero yo creo que hay que sacar el cepo con un tipo de cambio quizá mejor, es verdad, y que con la política fiscal se puede dar el lujo la Argentina de sacar el cepo y quizá ajustar algo el tipo de cambio. Ah, pero un poco, vos lo que decís es que eso se podría hacer un poco más adelante. Yo diría que sí. Ir sacando las retenciones, flexibilizando el cepo, flexibilizando el cepo. Gracias. 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 Gracias.